¿Qué onda nenis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, pues ¿qué creen? Hoy vamos a hacer nuestra primera recetita vegana, va a ser una malteada que es de fresa coco. Vamos a sustituir la leche de vaca por leche de coco y vamos a ocupar también crema de coco. La crema de coco pues es realmente opcional, es para darle como que un plus al sabor y en torno a la leche de coco. Bueno, si ustedes no quieren ocupar leche de coco, pueden ocupar leche de arroz, leche de avena, leche de almendras, lo que ustedes gusten. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Pues lo primero que vamos a hacer es destapar nuestra latita de crema de coco. Si ustedes gustan, pueden ocupar coco natural, pueden ocupar coco rallado o pues como les digo, pueden ocupar crema de coco. Esto es pues bueno, como nuestra malteada es fresa coco para que tenga ese sabor. Pero este se puede sustituir por los dos anteriores que les comenté. Listo, ya está destapada y ahora la voy a pasar a un vasito. Voy a ponerla en este vaso que es de plástico porque la voy a congelar. Yo la quiero ocupar así congelada para que quede como que con esa consistencia de malteada. Pero si ustedes gustan, la pueden hacer así. O sea, simplemente es cosa de licuar todo. Y listo. Pero en mi caso, yo quiero que pues esta cremita quede congelada para no ocupar hielo. Y pues bueno, la voy a vaciar. Ya está lista y ahora sí la voy a meter al congelador. La voy a dejar ahí hasta que esté sólida. Ya metí la cremita al congelador y pues bueno, les voy a mostrar también cómo descontamino yo las fresas. A mí, sinceramente, no me gusta utilizar las gotitas que son para desinfectar frutas y verduras. Yo lo hago de esta manera. Voy a tomar la fresita y le voy a quitar sus hojitas y el palito. Esto se lo podemos quitar así con nuestra manita o podemos ocupar un cuchillo. Ya está lista. La voy a ir poniendo en un recipiente. Y lo mismo voy a hacer con las demás. Para esta receta vamos a ocupar entre 10 y 12. Yo compré el kilo, entonces las voy a descontaminar todas. Pero recuerden, para esta receta son entre 10 a 12 o hasta 15 fresas, dependiendo su tamaño. Por ejemplo, esta está muy pequeñita. Para esta puedo ocupar dos, para hacer pues lo de una sola. Ya le quité la colita a todas las fresas. Y pues bueno, ahora en este recipiente tengo agua. Es agua de garrafón. Lo llene un poquito más arriba de la mitad. Aquí en este recipiente voy a echar las fresas. Pero antes le voy a poner sal. La cantidad de sal es realmente lo que nos cabe en la palma de la mano. Ahorita les voy a enseñar cuánto es. Y eso se lo vamos a echar al agua. Chequen, es esta cantidad de sal. Es una cantidad considerable. Así que bueno, se lo vamos a poner al agua. La vamos a mezclar. Que quede bien disuelta. Ya se disolvió. Y ahora sí voy a empezar a agregar las fresas. Ya las agregué. Y ahora las voy a mezclar. Y las voy a dejar aquí aproximadamente por 4 minutos. O quizás hasta 5. Con 4 minutos está bien. Pero lo que debemos evitar es que pase de los 5 minutos. Para que nuestras fresas no se nos pongan saladas. Y miren, en lo que esperamos van a empezar a flotar unas cositas más o menos como estas. Son hojitas secas. Hay semillitas. Entonces las hojitas secas hay que intentar quitárselas. Ya pasaron 5 minutos. Así que ahorita las voy a colar. Ya están coladas. Ahorita voy a enjuagar el recipiente. Y voy a ponerle un poco más de agua de garrafón. Ya está listo el recipiente con agua de nuevo. Así que voy a empezar a agregar las fresas otra vez. De nuevo mezclamos. Y esta vez las vamos a refrigerar. Así con todo y el agua las vamos a meter al refrigerador. En lo que esperamos que nuestra crema de coco se congele. Y también voy a meter a refrigerar la leche de coco. Si ustedes gustan pueden hacer lo mismo como les digo. O si gustan hacerlo a temperatura ambiente también está bien. Ahora sí ya están listos todos nuestros ingredientes. La leche de coco está fría. Las fresitas ya están bien limpias. Y pues la crema de coco ya está congelada. Chequen. Aquí como les había dicho. Pueden ocupar de 10 a 12 fresas. Pero si son fresas grandes. Les chequen esta de aquí por ejemplo. Es una cosita chiquitita. Entonces yo estoy ocupando más o menos como 22 fresas de este tamaño. La mayoría. Algunas son más grandecitas como esta de aquí. Pero pues en sí son muy pequeñas. Así que aquí realmente dependiendo del tamaño de sus fresas. Es la cantidad que van a agregar. Así que pues bueno. Ahora sí vamos a hacer nuestra malteada. Vamos a agregar las fresas a la licuadora. También vamos a agregar el azúcar. Aquí yo les diría que si tuvieran precaución. Ya que bueno. La crema de coco que estamos ocupando. Ya trae azúcar. Entonces si le van a poner. Pónganle solamente una cucharadita de azúcar. O primero licúen todo. Después lo prueban. Y si sienten que le hace falta azúcar. Le pueden poner un poco más. En mi caso yo sí le voy a poner lo de media cucharada. Y se lo voy a añadir. Y ahora vamos a agregar las dos tazas de leche de coco. En mi caso pues la licuadora viene marcada. Creo que todas vienen marcadas realmente. Traen tanto por litro. Como por taza. Entonces hasta aquí serían dos tazas. Bueno hasta ese punto le voy a poner la leche. Y por último la crema de coco. Que aunque la dejé varias horas congelándose. Tiene más o menos la textura como de un helado. Entonces la voy a sacar. Como si fuera helado con una cucharita. Si ustedes tienen como que esa misma consistencia. En su crema de coco. La pueden sacar igual. Y si no pues nada más es cosa de tallar un poquito. El recipiente donde la hayan puesto. Y si se hizo hielo. Solita se va a salir. Porque vamos a calentar los bordes. Pero en este caso la voy a sacar con la cuchara. Nenis chequen esto. Hace un ratito la jalé igual. Y se salió toda la pieza desde la base. Entonces igual si se le sale de esa manera. La pueden agregar. Pero pues en este caso se me rompió. Como la volví a dejar para poder grabar. Se rompió. Pero bueno como les digo. Vamos a sacarlo. De la manera que pues ustedes gusten. Y la vamos a añadir también. Y una vez tengamos todos los ingredientes. Ahora sí la vamos a licuar. Ojito. Antes de licuarla. Como les digo. Si ustedes quieren agregarle más ingredientes. O quitarle ingredientes. Es a total libertad. En mi caso voy a checar. Si con esas fresas es suficiente. Y si no le voy a poner unas poquitas más. Lista. Y ahora lo que voy a hacer. Es comenzar a servirlas. Ya están servidas. Las pueden disfrutar así. O les pueden dar el toque especial. Ahorita les muestro el toque especial. Que yo les voy a dar. Y ahora sí. Las mías ya están listas. Lo único que hice fue agregar un poco de chantilly. Y polvito de Nesquik sabor fresa. Y pues así quedaron decoraditas. Pues bueno Nenis. Aquí concluye nuestra recetita de malteada fresa coco vegana. Bueno. Más o menos vegana. Porque esto le quita lo vegano un poquito. Pero es completamente opcional. Es nada más para darle. Un poquito como que de presentación. Pero se puede omitir. Así que pues ojalá les haya gustado mucho. Y nos vemos en la recetita que sigue. Y nos vemos en la recetita que sigue.